¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, no sé si me recuerdan, yo soy el mago que vine a fracasar en el programa anterior y no me dieron la alternativa, así que vengo a insistir. Se ve que el jurado se equivocó cuando me votó y me hicieron llegar a casa. Es más, pensé que me habían arruinado 30 años de fracaso consecutivo. Sin embargo, llegué a casa y me estaban esperando mis hijos emocionados. Me miraban y decían, papá, no te pongas triste porque vos no ganaste, apenas empataste, viejo. Dice, así que, claro, el invicto sigo manteniéndolo. El problema mío era que mi club de fans se me volcara. Ah, no, le conté. Si yo tengo un club de fans, es muy particular. Si se juntan una vez por mí, pero para ignorarme nada más. Sí. No, son muchos porque las reuniones las hacen en un FIBA 600 a la vuelta de casa que está abandonado. Pero son seguidores, eso sí. Lo que, bueno, hay un chico en la tribuna que me mira y dice, ¿será así cuando sea grande? No, querido, estudiá y no te va a pasar lo que a mí. Pero, en serio, el tema es que, bueno, ustedes dirán, este fue un mago. No, no, no siempre fui un mago fracasado. Fracasé en otras cosas también. No siempre trabajé en mago. Ah, y acá un llamado a los maestros. Sobre todo a los maestros de mis hijos. Porque le preguntan a los chicos, ¿y tu papá de qué trabaja, nene? Y mi hijo le dice, ¿y mi papá es mago? No, no, qué lindo, pero ¿de qué trabaja? Es un trabajo. Le parece poco querer vivir de mago en este país, pero, bueno, no, sí, no siempre fue así. He hecho otras cosas, fracasado. Pero por eso, es más, soy el fundador de la EAF, Escuela Argentina de Fracasados. En serio, son cursos intensivos para fracasar y al que se recibe le damos la medalla Fracasado Profesional. Esto, para que no crean que uno es un perdedor cualquiera que anda por ahí. No, no, esto lleva trabajo, estudio. Es más, yo me especialicé mucho con el tema de la magia con cartas. Hago cosas de mucha habilidad. Por ejemplo, lo puedo hacer adelante. Lo puedo hacer de atrás. Lo hago de arriba a abajo, de abajo a arriba. O me congelo para la foto, que es algo... Ahí está, bien. No, necesitaba una foto de publicidad para el show, ¿viste? Entonces me la están sacando. Pero de verdad, ahora vamos a pasar al tema de la magia. Y por favor, a los maestros, vuelvo para atrás. Porque tengo mi hija más chiquitita que le pidieron el otro día que haga una redacción de qué trabaja tu papá. Y pobrecita, chiquita, ella puso, mi papá trabaja más de noche que de día. Va de fiesta en fiesta, le engaña a la gente, le miente. Y encima la gente le paga. Se piensa que soy diputado en la escuela. No. Claro. Voy a hacer un juego con cartas, pero voy a necesitar a dos de ustedes que me ayuden. José María, ¿te animás? Y Marcela. Y Marcela, los dos. Hoy voy a hacer magia lo grande. Voy a hacer dos adivinaciones. Terrible. Ahí está. Ahí van los dos. Marcela, ya la otra vez me había ayudado. ¿Cómo estás? José María, ¿cómo te va? Un gusto. Por favor, al revés, al revés. Necesito a José María a la derecha. Y, claro, lo que pasa es que tengo el cuello así, me cuesta girar para arriba, para este bajo. Entonces, a él sí, a vos no. Pero, mirá, vamos a hacer un juego con cartas. En realidad, dos. Con José María lo que voy a hacer es un juego de predicción. José María, vos vas a elegir una carta. No importa la que elijas. Haceme lo difícil. Y por más que vos elijas la que elijas, yo ya sé cuál elegiste. Antemano, te vas a sorprender. Es más, vas a elegir una carta, la que quieras. Pero podés cambiar la que... Yo ya sé cuál es, pero no importa. No me la muestres a mí. Es más, quiero que le pongas tu nombre. Le vas a poner José María. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me permite, Marcelo? Le podés poner José María para Joana. Porque mi hija... No, les explico. Mi hija, la más chica, tiene como hilo a José María. Pero no te pongas contento porque también le gustan los teletubbies, ¿viste? Así que... No, yo le digo, pero ya la llevé al médico. Me dijo que se le va a pagar.